En el primer día de cuarentena nacional se toman las medidas del gobierno para que la comunidad se quede en casa. Desde la mañana este era el panorama que se veía en las calles de la ciudad. Algunos vehículos y motocicletas transitando, rompiendo las medidas. Ante esto el alcalde de la ciudad se pronunció frente a las sanciones que se van a implementar. Ya estamos en esa vigilancia, llamémoslo así. Ya se han aplicado varios comparendos, se han inmovilizado motocicletas. Y la orden del alcalde es clara. Mano dura a las personas que no quieran acatar el aislamiento social obligatorio. Es mi deber preservar la salud de los socañeros. Estoy trabajando por la salud pública, cuidando la salud de cada uno de ustedes. Pero dependemos también de la colaboración de los ciudadanos. De la Organización para el Pago del Adulto Mayor, el alcalde de la ciudad manifiesta que se siguen tomando las medidas del gobierno nacional. Dentro de esas directrices, inicialmente se nos había manifestado que podría una persona, digamos que reclamar el recurso por parte de alguno de los abuelos de la tercera edad. Estamos esperando recibir esa información para transmitirla y hacerla eficaz. Las medidas se las hará cumplir las autoridades para garantizar el mayor control en los días de aislamiento social y evitar que el virus pueda generarse en Ocaña.